Hey querido chicos como están espero que estén muy bien aquí su amigo Juicho una vez más después de tanto tiempo inactivo por fin estamos de vuelta gente quiero decirles que para compensar el tiempo que estuvimos inactivos voy a hacer un torneo en el que voy a regalar 10 alas a la persona que gane será una partida normal hace tiempo hice un torneo similar pero en aquella ocasión si no me equivoco fue por diamantes bueno en esta ocasión será por salas ya que hoy en día pues es algo que mucha gente le gusta más no sé wey y bueno serán 10 alas al que gane pero esto no quiere decir que vaya a enviárselas a su cuenta claro que no voy a enviárselas desde la mía es decir cada vez que quiera que le haga una sala pues se la haré hasta que se cumplan las 10 esto actualmente ya que tengo como 70 80 no me acuerdo pero el punto es que si todo sale bien pues en un tiempo ya sea en un mes o en un poquito menos hacemos un torneo similar igual por otras 10 alas o ya veremos que otro premio damos y si lo hacemos con una dinámica distinta o igual igual también ya lo veremos esto será chicos el sábado 3 de julio por eso estoy subiendo el vídeo ahorita para pues si alguien viene desde aquí en youtube es bienvenido solamente me tiene que comentar su id y todo listo si no pues será gente de mi clan gente del mundo no sé ya enviaremos ahí que se haga pública para que se llene la sala pero bueno chicos quería decirles eso y muchas gracias por haber estado ahí como quiera los saluda su amigo huicho bye